Bueno, estamos con Fernando Piqué, CEO y fundador de Movistar Raiders y una de las personas que mejor conoce el mundo de los videojuegos y la industria de entretenimiento en España. Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Lo primero, para que la gente te ubique un poco, sí, ¿quién no lo conozca? ¿Qué es Movistar Raiders? Pues Movistar Raiders es un club de esports o deportes electrónicos. Básicamente, para no iniciados, es, bueno, pues imaginaros un club de equipos de chavales que juegan a videojuegos. Y son equipos que compiten en diferentes juegos y que, bueno, pues como llevándolo un poco al mundo del deporte tradicional, donde puede haber un Real Madrid o un Barcelona con diferentes secciones, fútbol, baloncesto, balonmano, pues Movistar Raiders es algo exactamente igual. Pero en el mundo del videojuego, donde tenemos varios equipos en diferentes juegos, en League of Legends, CSGO, Rainbow Six, FIFA, etc. ¿Cuántos sois ya ahí en Raiders? Pues tenemos ahora alrededor de casi 30 jugadores entre los diferentes equipos y en total somos unos 60 personas, 65 personas. ¡Vaya equipito! Sí, 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 hay unos cuantos. Mola. Mira, quería preguntarte ya, centrar un poco en la temática. O sea, para empezar un poco desde el principio, no sé si viste tú o imagino que ahora estás enterado del concierto de Travis Scott en Fortnite, ¿no? ¿Cuál es tu visión de este tipo de cosas, de que empiecen a pasar eventos masivos como un concierto tan grande dentro de un videojuego? Bueno, al final los videojuegos son grandes convocadores de audiencias, en el fondo. Tanto a nivel espectador como es el caso de los eSports, que es de lo que más me dedico ahora. Pero a nivel de uso y a nivel de jugadores, sobre todo los juegos online, se han convertido en grandes plazas y grandes convocadores de audiencias. Entonces, en la medida que los juegos o el videojuego tiene esa capacidad de tener todos los ingredientes de muchos elementos tradicionales del entertainment, como el cine, la música, la televisión, y además lo dota de una funcionalidad más que es la interactividad, de repente, pues claro, todo lo que puedes hacer en una televisión, en un cine, en un concierto que tenga que ver con música, todo eso lo puedes hacer en el videojuego, de una forma más digital o más virtual, pero lo puedes hacer. Pero además, como tú tienes la capacidad de interactuar con el entorno, pues es mucho más atractivo ver un concierto en un Fortnite que probablemente ver un concierto online en YouTube. Y esto, sobre todo para las generaciones Millennial y Z, es indiscutible. También siguiendo por Fortnite, yo creo que a mí me fliparon el final, sobre todo la primera temporada, que al final fue un gran evento. Vosotros, tú que estás muy cerca, ¿cómo se vive por el mundo del videojuego un evento tan grande como este? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, es que al final, efectivamente, o sea, el Fortnite que además lo viste de ese momento de evento, de algo espectacular que pasa para cerrar una temporada y dar paso a la otra, en el fondo, por ejemplo, nosotros en el club, cada parche que sale, sobre todo cada gran actualización, de repente, no solo los jugadores o los que estamos aquí, sino los aficionados lo viven como algo que además afecta a tu entorno, porque realmente es parte de su entorno, ¿no? Y entonces, bueno, siempre genera mucha expectación, a la vez que mucha crítica o mucha alabanza, o sea, hay como... Porque en el fondo están tocando cosas que de una manera te pertenecen, porque ya se las has convertido en parte de tu realidad, ¿no? Eso me gusta, ¿no? Lo de las nuevas realidades. Tú que al final tienes ya muchos chicos que gran parte de su vida están en los videojuegos, ¿cómo es la realidad de un jugador de eSports? Bueno, quizá la realidad de un jugador de eSports es, al ser más profesional, ya, digamos, o sea, tiene todos los ingredientes que cualquier jugador, pero es verdad que lo basa todo mucho más en el rendimiento, ¿no? Y en el tema de cómo jugar óptimamente al videojuego, mientras que un jugador más casual o gente como yo que juega de forma no competitiva o competitiva de forma casual, pues te preocupa más de que si un aspecto de personaje te gusta más que otro, de jugar de una manera determinada. Es verdad que los jugadores profesionales juegan muy pegados a lo que se llama el metajuego y a intentar el máximo rendimiento. Bueno, y se forma parte de su cultura, igual que la de muchos jóvenes, ¿no? Y encima viven de ello, ¿no? Encima tienen la suerte de vivir de ello. Pero sí es verdad que quizás disfrutan menos del contenido del videojuego y disfrutan más o le sacan más rendimiento a lo que es ese plano competitivo y ese plano de exprimir al máximo la capacidad de jugar óptimamente al juego, ¿no? También quiero preguntarte, has dicho tú que ya hay jugadores que viven de esto. ¿Hay mucha gente ya viviendo del mundo de los videojuegos? O sea, alrededor, ¿no? Jugando a esos videojuegos. Sí, no solo jugadores profesionales, sino también creadores de contenido. Hay mucha gente que eso, es verdad que las infraestructuras de las redes ha permitido ir desarrollando un poco ese fenómeno fan, ¿no? Y el fenómeno fan en el que hay gente tanto que ve las competiciones porque le gusta, pero también le gusta ver a un crear de contenido que de repente juega de una manera especial y que comunica bien y que es entretenido, ¿no? Y que de repente, pues eso, plataformas como Twitch o cualquier plataforma de streaming de videojuegos, pues te permite congregar audiencias nuevamente para dar ese paso nuevamente a que el videojuego no es solo jugar, sino también ver jugar a los demás. Que en el fondo no está muy separado de lo que yo cuando, que soy de una generación anterior, cuando jugábamos en los recreativos a los videojuegos, el bueno de la sala tenía siempre alrededor de su máquina mucha gente mirando, ¿no? Cómo jugaba y cómo se pasaba eso. Pues aquí hay una oportunidad de acceder prácticamente a cualquier creador de contenido del mundo y a grandes y a largas horas, pues viendo cosas que te entretienen, ¿no? Es una forma más de entretenimiento. ¿Y qué más pasa dentro de un videojuego además de jugar, no? Tú ves muchos videojuegos, algunos competitivos, otros no. ¿Qué otras cosas pasan dentro de estos mundos virtuales que se crean dentro de los videojuegos? Bueno, los videojuegos efectivamente empiezan a, incluso los que no están inicialmente configurados como tal, pero sí empiezan a ser, mundos virtuales empiezan a ser parte del espacio de, sobre todo de la gente joven, ¿no? Y es, y empieza a ser un poco como la plaza donde íbamos a jugar nosotros de chavales a la calle, pues su calle de alguna manera es digital y yo creo que todos estos meses de lockdown, de estar encerrados en casa, creo que el videojuego ha demostrado varias cosas bastante importantes, sobre todo a los padres de los chavales o a la gente más reacia a entender el videojuego como algo positivo, ¿no? Y yo creo que ha demostrado, primero, ser ociosano, creo que un chaval estando tanto tiempo en casa de repente tenía la oportunidad de estar en, bueno, pues pasando horas en su casa sin demasiada ansiedad porque tenía un elemento de entretenimiento bastante potente, porque además le conectaba con sus amigos. O sea, de repente ha sido el videojuego, también se ha destapado como una herramienta social, como tú decías al principio, efectivamente son las redes sociales de los jóvenes y donde, fíjate, otras generaciones, los mayores, los padres y tal, han tenido que buscar ese software o esas herramientas para juntarse, ¿no? Todos han descubierto el Zoom o las herramientas un poco más, pues eso, de conectividad y de vernos las caras en digital, los jóvenes lo tenían tan interiorizado que un día estaban en el colegio, el día siguiente estaban en Fortnite y estaban los mismos amigos hablando y relacionándose, ¿no? Y de repente parte de sus vivencias ya ocurren en el mundo digital, ¿no? Y eso creo que es bastante potente y además es que tiene la misma intensidad probablemente que lo que nos pasaba a nosotros en el mundo real. Yo particularmente recuerdo, te hablo de hace años, ¿eh? Pero recuerdo en World of Warcraft, que es ese juego al que le dediqué muchas horas cuando salió, pues fíjate, recuerdo una noche porque, por temas de trabajo y tal, no había podido avanzar al mismo nivel que mi grupo de amigos con los que jugaba y una noche me tuve que hacer todo el camino para llegar. Yo era un elfo, un elfo, un night elf, elfo nocturno, elfo oscuro y tenía que llegar hasta Ironforge para desbloquear un poco la gran ciudad de Ironforge, ¿no? Y ese viaje que me lo hice una noche, me conecté un viernes por la noche y acabé casi el sábado a las 6 de la mañana, ese viaje lo recuerdo como exactamente igual a cualquier excursión que haya hecho a alguna montaña cuando hacía senderismo, cuando hacía, o sea, lo recuerdo, la vivencia es exactamente igual de los paisajes, lo que tenía que superar, ¿no? Pues eso, que fíjate, me pasó un poco de forma puntual con algo mucho menos desarrollado que ahora te hablo de hace años o 10, 12 años, los chavales hoy en día es parte de su espacio, o sea, es igual que lo que te decía al principio, nosotros si vamos a jugar a la calle, muchos chavales van a jugar a su espacio común que es digital y que se llama Fortnite, que se llama Minecraft o que se llama pues cualquier otro juego online, ¿no? Y Akeri, para ir acabando, ¿cómo ves tú, tú que estás muy metido en el mundo del entretenimiento desde hace mucho tiempo, ¿cómo ves tú el futuro del entretenimiento y qué papel juegan estos mundos en él? Bueno, hombre, como siempre el mundo, el futuro es difícil de predecir porque sobre todo a veces te supera la realidad a lo que incluso predices, ¿no? Sobre todo en esta era de tanta innovación tecnológica. Fíjate, te diría por un lado el tema de la realidad virtual, pero está tan manido que ya no sé siquiera si es hasta noticiable o si es hasta futuro. Pero lo que sí es verdad es que socialmente yo sí que tengo la convicción de que los chavales que hoy en día crecen en estos entornos, el futuro profesional y el futuro social probablemente tenga mucho que ver también con esos entornos. Y no sé si ahí tendrá que ser a la red virtual o será otro tipo de inmersión, que igual la inmersión actual ya basta con eso, pero fíjate, pienso que igual que los chavales que hoy en día están jugando dentro de 10-15 años serán tomadores de decisiones a nivel empresarial. Y probablemente la forma de trabajar a nivel empresarial beba mucho de estos mundos virtuales de los videojuegos, la forma de relacionarse beba mucho de estos mundos virtuales. Seguramente habrá emprendedores que propongan cosas que tienen mucho que ver con esto porque al final el videojuego forma parte ya de la cultura de las personas. Ya no es algo puntual y de nicho, sino que es algo cultural. Y entonces estoy seguro que muchos de los hábitos que se empiezan a desarrollar en los videojuegos serán trasladados al futuro a mundo tecnológico, de innovación y profesional. Y eso seguro que nos va a dar muchas noticias de cosas interesantes que estén pasando en nuevas plataformas, en nuevas formas de trabajar. Yo creo que el videojuego va a ser un poco la antesala, siempre lo ha sido un poco. El videojuego va a ser un poco la antesala luego de la aplicación profesional. Los videojuegos de carreras, de repente los simuladores de los grandes pilotos de Fórmula 1 no tienen simuladores que beben un poco del videojuego. Pues yo creo que a nivel profesional, fíjate, como los chavales creo que están hoy viviendo de una manera diferente y relacionándose de una manera diferente con los demás, creo que a partir de ahí se van a trasladar muchas cosas a ese entorno profesional y de innovación. Estoy totalmente de acuerdo. Ya para acabar, ¿tú crees que todo esto plantear nuevos retos para la sociedad? ¿Y cuáles serían esos retos? ¿Qué cosas nos tendríamos que preocupar? Bueno, el videojuego creo que cada vez menos, pero siempre es verdad que ha tenido ese estigma de que genera mucho enganche. Hay cosas como que parece que el videojuego es malo. Yo creo que eso ya va cambiando y como decía, en esta pandemia creo que también ha cambiado mucho esa percepción. Pero bueno, como siempre, ya no solo al videojuego, con cualquier elemento de ocio, creo que la preocupación tiene que partir siempre de los padres o los responsables del ocio de los chavales y básicamente es en un uso razonable tanto de las tecnologías como de los productos, en este caso de los juegos, como bueno, pues un poco saber para qué vienen bien y dónde hay que cortar y que sobre todo que sea compatible con otros elementos, con otras actividades. Yo cuando hablamos, por ejemplo, con el tema de los jugadores profesionales, siempre me dicen, claro, es que mi hijo quiere ser profesional y quiere jugar 12 horas al día. Digo, bueno, pues no hace falta que juegue 12 horas al día, pero con dos ya sabes si se le da bien o no se le da bien. Y aparte es bastante positivo jugar un poco, pero también hacer deporte, leer, ver series. Bueno, un poco creo que en el fondo no es incompatible las actividades entre sí a la hora de... Una vez que eres profesional ya, bueno, pues siempre le dedicamos más tiempo a todo, ¿no? Pero que creo que, bueno, los retos que nos supone o de las cosas que tenemos que estar un poco pendientes creo que parten todas siempre de una educación y de una buena dieta de medios, que le llamo yo. Cada cosa, el tiempo en su justa medida. Tiene todo el sentido el mundo lo que comentas. Fernando, pues muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Yo creo que salen, pues una visión interesante para el que no conozca este mundillo. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.